¡Wow! ¡Bien! Señor, por favor, no puede entrar. Le dije que deje de seguirme. Diré unas cuantas palabras y me iré. ¡Por amor, Alá! Le dije que no estaba disponible, pero no me escuchó, señor Kudret. Está bien, ahora estoy disponible. Puede irse. Bueno, si mal, dime. Kuneit, de pronto cambió de opinión sobre comprar las tierras de la familia. Y yo estoy seguro de que tú tienes que ver con esto. Ah, vaya. Estás vendiendo tus tierras, Shimal. No finjas no saber nada cuando tú fuiste quien hizo todo. Así que vienes a culparme a mí, ¿ah? Oye, en vez de dañar a otros, deberías ponerte a pensar en otras razones por las que eres un fracasado. Vas a pagar por esto. Ay, sí, lo pagarás muy caro, muy caro. Sí, sé que esos días vendrán, Shimal. Pero ahora es tu turno de pagar. Estos son mejores días, Shimal. Vas a vivir una vida de miseria. ¡Miseria, miseria! No voy a permitir que te salgas con la tuya, Kudret Zoylu. Te juro que te estaré vigilando. Solo quiero ver que te atrevas a hacerlo, Shimal. Si te atreves a lastimarme, te voy a lastimar a ti. Te lo juro por la memoria de mi hijo. Es mejor que te vayas de aquí. Tú no puedes hacerme ningún daño. Ay, te voy a mostrar lo que puedo hacer con ti. No hay nada, solo inténtalo. Ya verás lo que puedo hacer con ti. Eres un inútil y no puedes hacerme nada. ¡Suéltame, idiotas! ¡Suéltame, cállate! ¡Suéltame, cállate! ¡Deja de resistirse! ¡Te vas a arrepentir de todo! ¡Ya verás qué puedo hacer! ¡Eres un idiota, cállate! ¡Esta oficina es mía! ¡Puedo callarme o hablar si me da la gana! Así serán las cosas. Hola, ah, Zepnem. Soy tu tío, Shimal. ¿Crees que podríamos hablar un momento? Ay, no, hija. No puede ser por teléfono. Está bien. No puede ser por teléfono. No puede ser por teléfono. Gracias por ver el video. ¡Ay, fuera de mi camino! Ay, ¿dónde diablos están? ¿Dónde diablos están? ¿Dónde diablos están? ¿Dónde diablos está? Todo era cierto. ¿Hablaste con Hakán? No. Hablé con Sebnem. ¿Y qué dijo? No importa. Ya no está en nuestras vidas. Y no le estará nunca. Lo que quiero es que me dé una explicación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Era cierto lo que sospechabas? Elder, hemos pasado muchas cosas porque no me creíste. Solo confía en mis sentimientos. Dime cuál fue la explicación que te dio. Al principio... Ella no se sentía así. Dime. Cariño, ya no importa. Elder, por favor. Está bien. Al principio no se sentía así. Pero luego... Cuando me conoció más... Empecé a gustarle. ¿Por qué reaccionó como si no hubiera nada cuando nos peleábamos por su culpa? No estaba segura de sus sentimientos. Y se dio cuenta después. Eso no es cierto. Le gustaste desde la primera vez que te vio. Estoy segura de eso. Vamos a olvidarlo. Sea como sea, está fuera de mi vida. ¿No es eso lo que importa? No comprendes, ¿verdad? Ella sigue jugando. ¿Y por qué lo haría? Porque está acorralada. Porque ya sabe que no habrá un lugar seguro donde esconderse. Quiere que sientas pena por ella. No volverá a pasar. Estoy molesto. Nunca le perdonaré todo lo que nos hizo pasar. Eso no es tan sencillo. Tiene que pagar por lo que nos hizo. Dame. ¿Qué significa eso? Hablaré con ella ahora. No seas ridícula. Tú no lo seas, por favor. Te he advertido desde el principio. Pero no me escuchaste. Estuvimos a punto de divorciarnos. Sufrí por ella. Mi vida no es tan barata. Pagará por lo que hizo. Namé. Dije lo que tenía que decir. Mira. Por favor, no hagas esto más grande. ¿Entonces se va a salir con la suya después de todo? Namé, por favor. No me importa, Zepnem. No quiero problemas por ella. No puedo superarlo, Elder. No puedo superar el hecho de que siga con su vida como si nada después de meternos en tantos problemas. Mi amor, estás enfadada conmigo. Lo sé. Debí escucharte. Lo siento mucho. Te prometo que esto no volverá a suceder nunca. Por favor, olvida esto, ¿sí? Por mí. ¿Está bien, mi amor? Bien. Amor, no vas a hacer una locura. ¿Está bien? ¿Ya comiste algo? No puede ser. Cielo, ¿por qué haces esto? Es que no tengo hambre. Pero, mi amor, es importante que comas. Hazlo por el bebé. Voy a prepararte algo. ¿Qué quieres de comer? No me importa. Siendo de esa forma, te haré un omelette. Con mucho queso. Muy bien. Te preparo el omelette y regreso. ¿Está bien? Ajá. Ajá. ¿Qué pasa, Namé? ¿Y ahora qué estás buscando? Te buscaba a ti. ¿Y yo en qué te puedo ayudar? Quería pedirte la dirección de Kudretsoilú. ¿Para qué quieres la dirección de Kudretsoilú? Fui muy grosera con Sepnen por lo que pasó. Quiero ir y disculparme. El negocio de Elderno avanza por mi culpa. Quiero ponerle fin a este asunto tan feo. Es una buena decisión. No esperaba que fueras tan madura con respecto a esta situación. Hasta me sorprendes. En ese caso, con gusto te voy a dar la dirección. ¡No! 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 Bien hecho, Hélder. Veo que resolviste este asunto con Zepnem. ¿Tú cómo sabes eso? Namé me lo dijo. Namé te dijo. Me pidió que le diera la dirección de mi tío Kudret. Me dijo que quiere disculparse con Zepnem. Bien hecho, querido. Lograste disciplinar a alguien tan terco como Namé. Ahora puedes hacer el negocio libremente. Gracias. 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 Namé, ¿cuándo está ya? ¡Maldita sea! Como puedes ver, tu padre boicoteó la venta de nuestros terrenos, Zepnem. Bueno, ya veo, pero ¿qué puedo hacer yo? Es que si tú pudieras hablar con tu padre, querida, después de todo somos familia, ¿no es verdad? No queremos ser enemigos. Y si pudieras hablar por las buenas con él y tratarás de convencerlo, linda, ¿eh? Sé que no me escuchará. No, no, no. Te escuchará a ti, lo sé. Quiero decir, seguramente te escuchará. Bueno, tío Shimal, ¿sabes lo obstinado que es? No creo que quiera escucharme. Zepnem, escúchame. No te pediría ayuda si no estuviera en una situación difícil, ¿verdad? Así que, por favor, no me ignores, ¿está bien? Solo te pido un favor. Te comprendo, pero no creo que me escuches sobre algo que trate de tu familia. Ah, entonces ahora resulta que es algo de nosotros. Ustedes contra nosotros. ¿Eso es lo que quieres decir? No, no, no se trata de eso. Calma. Bien, querida. Muy bien. Entiendo. Sin duda alguna, de tal palo, tal astilla. Pero es mi culpa por pedirte un favor. Ay, vamos, tío Shimal. Esto no tiene caso. ¿A qué diablos vino? ¿La señorita está en casa? ¿La señorita Zepnem? ¿Qué quieres tú con Zepnem? Necesito hablar con su hija. ¿En serio? Espera ahí, espera. Tú entra a la casa. ¿Qué quieres con Zepnem? Quiero decirle que deje en paz a mi esposo. Ah, ¿de qué hablas, mujer? ¿Y eso qué significa? Creo que estoy siendo muy clara. Esos inútiles de los Yenilmé solo hablan mal de mi hija. Yo no estoy hablando mal de ninguna persona. Ah, ya, vete de aquí. ¿Qué podría mi hija querer de tu esposo? No tiene nada que ver con un hombre casado. Puede preguntárselo a su hija. Solo hablas tonterías. Mira lo que te atreves a decir, Name. Vete, sal, sal. No me iré de aquí hasta que pueda decirle lo que pienso. Vete antes de que haga algo. Anda, sal de aquí. Ya dije que no me iré hasta que hable con Zepnem. Sé que está en casa. No está. No está en casa. Ni siquiera sé dónde está. Además, ¿crees que te dejaría verla si ella estuviera aquí? Name. Ah, lo que me faltaba. Ahora él aquí. Escúchame. Llévate a tu esposa de aquí. Anda, o habrá problemas. ¿Qué va a hacer? Name, ¿te puedes calmar? Y usted cuide lo que dice. Oye, eso díselo a tu esposa. Entró en mi casa y habló mal de mi hija. Deje de decir tonterías y pregúntele a ella. Ya te dije que no está en casa. ¿No entiendes? Vamos, llévate a tu esposa. Váyanse. Name, anda. Ay, por alá. Esto es increíble. Váyanse. Ya les he dicho que cierren la puerta. Que no la dejen abierta. Todos entran cuando quieren. Name. 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 ¿Por qué haces esto? Cielo. Mira, Zepnem se fue de nuestras vidas para siempre. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Te advertí antes de que empezara todo, pero no me escuchaste. No voy a estar tranquila hasta haberla confrontado. Anda. Entra al auto y hablemos en la casa tranquilamente. ¿Está bien? No me voy a ir a casa contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quiere? Ah, no es nada. Son un par de idiotas. No me voy. No me voy. Chau. Gracias por ver el video. Tome. Muchas gracias. Agil va a estar feliz cuando vea el camión. ¿Por qué está loco por los autos? Me pregunto a quién se parece. Por favor, vecime. Además, yo se lo voy a dar. ¿Quieres helado? Está bien. Bien. Bienvenido. ¿Qué tal? Dos conos de helado, uno de limón y uno de fresa. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Quiero comprar un cuarto de moneda de oro para regalar. Muy bien. Míreselas muestro, señor. Muy bien. Tiene un gusto impecable, señor. Este collar es uno delicado. Es suave, brillante y muy extraño. ¿Le agrada? Gracias. Pero no vamos a comprarlo. Bien. No ahora. Pero lo prometo. Te lo compraré cuando nazca nuestro hijo. Está bien. Es mi... Vamos. Música ¡Suscríbete al canal!